Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ale de Mangas y Más y estamos aquí en La Mole y estoy muy emocionada porque estamos en el stand de Panini y quiero que me acompañen a ver cuántos mangas me puedo encontrar que me encantaron. Ya me di una vueltita por aquí y la verdad es que tienen títulos muy, muy padres. Me emocioné mucho por un paquete que vi de Ouran High School que está por allá, creo. Que tiene todos los tomos de Ouran High School y la verdad me encantó, no está nada caro, está como en 900 pesos, lo cual está muy recomendable. Aquí tenemos Blue Exorcist, es uno de los que más me gusta y aquí está, tenemos el tomo 1 al 19. ¡Ay, qué bonito! Tenemos aquí la sección de Attack on Titan, Before the Fall. Ese no lo he leído, necesito leerlo. Pero bueno, hay un manga que me ha llamado mucho la atención durante toda la vida y que nunca lo he podido leer, que se llama Assassination Classroom. Me encantan las portadas, me fascinan, no sé de qué va, tengo que averiguarlo, algún día lo haré. Hay uno por allá que quiero enseñarles, pero ahorita sigamos adelante. Aquí están los más clásicos de Ranma, Bloodland. Ah, ese no lo conozco. Se ve muy bonito, la verdad es que la portada está muy padre y el arte se ve muy diferente. Ahí están los paquetes, por fin los encontré. Los hermosísimos paquetes que me encontré y de los cuales me enamoré. Estos paquetes están a súper buen precio, me dijeron que estaban como a 900 y cacho. Y tiene todo Oran High School Hots Club, que me encanta. Tenían uno de Vampire Night que ya se llevaron, voló. Estaba acá arriba, pero pues ya se fue. Ahí está Hunter x Hunter, que es uno de mis animes favoritos. La verdad es que el manga no lo he tocado, pero me encantaría hacerlo algún día. Y qué bueno que está aquí en Panini. Esta es una de las novelas románticas más hermosas que he leído. Ore Monogatari está hermoso y qué padre que ya lo tienen aquí en Panini Comics. Panini Comics trata de un chico que es este, que es así como todo grande y gordito y así como todo tosco. Que se enamora de una chavita toda chiquita y toda kawaii. Y la verdad es que les va muy bien en su romance, porque se vuelven novios y son una pareja súper cute. Te vale mucho la pena leerla, está muy chistosa esa novela romántica. Ay, Black Butler, I love you. Aquí tenemos Black Butler, que es de un género que no había sacado Panini hasta que empezó con Black Butler. Full Metal Alchemist, I love. Y tienen casi todos los tomos, Jesucristo. Estoy muy emocionada porque este es mi manga, anime, historia de la vida favorita. Full Metal Alchemist, I love. Tenemos aquí... Uy, no. Sherlock, tenemos Sherlock, habemos Sherlock y tenemos varios tomos por lo que estoy viendo. Jesús, yo los quiero. Aquí está. Dios mío, esto no lo había visto, caray. Este también, el de Giacomo Detective, Sword Art Online. Pero quiero intentar encontrar algo que vi hace rato, de un género que no habíamos visto hasta ahora en Panini. Bueno, aquí tenemos Sailor Moon. Tenemos como una parte de Sailor Moon con dos niñas, que era lo que me estaba explicando hace un rato la chica que me atendió aquí en este stand. Evangelion. Por fin sacaron temas yaois en manga. Y estoy muy feliz. Y me lo voy a llevar porque la verdad es que los mangas yaois me gustan mucho. Y qué padre que Panini ya haya sacado por fin uno. Tenemos más tomos de Uzumaki, Batum, que ya lo habíamos platicado aquí. Y pues salgamos, sigamos nuestro recorrido. Y ahora iremos hacia Kamite. Y vamos a la sección de manga. Tienen varios paquetes. Tienen el 10%, según me comentaban hace rato. Tenemos Tokio Babylon, el 1, 2 y 3. Aquí está Deadman Wonderland. También tienen en paquete Deadman Wonderland por allá abajito. Del 1 al 7 creo. Y del 8 al 12 o algo así. También tienen en paquete el de Mirai Nikki. Mirai Nikki, aquí está. Tienen los paquetes de Mirai Nikki. Busquemos el estreno. Aquí está el estreno. Tsubasa, el tomo 1. Por fin ha llegado a Kamite. Y está hermosísimo. Amo, 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 amo a Frey. Amo a este hombre. Lo máximo en la vida. Es mi personaje favorito de clan. No sé si es porque la historia de verdad le hace mucha justicia a este personaje, pero soy fan. Y bueno, ya llegó por fin. Ya está en Kamite. Pueden conseguir el tomo 1 de Tsubasa. Y bueno chicos, yo soy Ale de Mangasumás. Esto fue mi recorrido por la mole en Panini y Kamite. Y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima semana!